Bueno, acaban de firmar un convenio con el Intendente Emil Félix para que Félix se haga cargo de la administración del camping, de la proveeduría del camping que va a generar. Exactamente, recién terminamos de firmar ese contrato. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿cuáles son las ideas para trabajar con este espacio ahora a partir de ahora? Bueno, ante el cierre de la playa era como que necesitábamos un ingreso de dinero para la institución y ante la oferta del señor Intendente, la idea es que funcionara ya los fines de semana, fines de semana largo en este tiempo y bueno, ya en época de calor estar todos los días. Bueno, nos contaban fuera del micrófono que la idea es empezar a trabajar lo más pronto posible. Sí, mañana. Mañana empezamos. Y bueno, ya saben más o menos qué van a tener en estos primer... Sí, vamos a ir de a poquito, pero bueno, lo esencial, leña, pan, vamos a llevar los productos que elabora Félix, vamos a tener tomate triturado, tomate entero, las pizzas, pisetas que realizan los alumnos del turno mañana, también hacen alfajores y artesanías con docentes de la escuela. Está bueno contarle a los sanrafaelinos que todos los que compren ahora a partir de ahora en la proveeduría del camping van a estar aportando indirectamente para la escuela, para el sustento de Félix. Claro, todo lo que se compre en esa proveeduría va a ser para la institución, o sea, va a ser para Félix. Entonces, invitarlos a todos que se acerquen a Ana. Que se acerquen este fin de semana, vamos a estar con poquito, pero ya vamos a empezar. Vamos a hacer esa pequeña inauguración para ir creciendo.